No, lo que se estuvo discutiendo hasta ahora con los docentes de la provincia de Buenos Aires es que le ofrecieron el 20% en lugar del 18 y 19 y no aceptaron, así que seguimos igual que antes. El que arregló... Era casi el doble, ¿cómo no van a aceptar? Arregló el comercio por el 20%, abrió la UOCRA por el 21%, están discutiendo con otros sindicatos, la realidad es que se están arreglando todos entre el 20 y el 23% con cláusula gatillo, quiere decir que si la inflación supera ese margen, te dan un aumento. Exacto, ellos no quieren saber nada y dijeron que no y dieron un cortazo otra vez. Hay una pregunta anterior a hacer, yo ayer le decía a una persona que se tenía que encontrar con otra que le había sacado como un subsidio, pero no era un subsidio, era un subsidio familiar. Sí. Le digo, vos antes de hablar, vos sentate y pregúntale, ¿por qué me lo haces? La primera pregunta es, es como si acá te quieren echar, te dicen, mirá, hemos decidido prescindirte de vos, explícame por qué me lo haces. Porque no nos gusta todo esto y lo listo, pero dame una explicación. Claro. Va. Creo que a la gente se les debe explicar cuando pasa algo así. Se les debe explicar. Claro. ¿Por qué me lo haces? Hay que preguntarle a los maestros, ¿ustedes tienen ganas de dar clases? ¿Ustedes tienen ganas de laburar o tienen ganas de hacer sindicalismo? Porque si tienen ganas de hacer sindicalismo, vayan a hacer sindicalismo y renuncien. Ahora, si tienen ganas de dar clases, vayan a dar clases y no me rompan más los huevos. Si esto es toda una campaña, mirá, hay dos campañas que me rompen las pelotas. Una es la de Macri, que en cambio de estar pensando en el país, está pensando si gana la próxima elección contra Cristina. Y otra es la de los sindicalistas de la educación, que están apoyando a Varadelo, apoyando a la otra mina y los pibes sin clase. Si tienen ganas de boludear, quedan cesantes todos a partir de la fecha y entran pibes nuevos que estudiaron en el magisterio y van a hacer maestros. Y si tienen ganas de dar clases, vayan a dar clases y se vayan a la puta que lo parió y se dejen de romper la pelota. Porque es la historia de la gata flora que no aceptamos el 20. ¿Y vos sabés qué pasa? Calculá que hay un tipo en terapia intensiva. Y el que le tiene que cambiar el oxígeno dice, no, yo esa guita no la acepto. Bueno, vamos a la paritaria. No, tampoco. Bueno, vamos a una reunión. Y el tipo se queda sin... No, se murió. Los chicos se quedan sin clase. Hay pibes que no van a tener clases todo el año. Y estos hijos de puta están con la payasada esa en la plaza, armaron el decorado del colo para que vaya Bonafín y todos estos payasos ahí a hacerle la claque, que cada vez son menos, y los pibes sin clase. Todo el mundo se cagan los jubilados y los pibes. ¿Cuánto quieren? ¿Cuánto quieren? No sé, ellos pidieron el 38% que no lo piden ni siquiera la UOM, ni los camioneros, nadie pide eso. Piden algo para ser imposible que te lo den. Es que es más político que otra cosa. Yo vengo acá y digo, bueno, si no me dan 200.000 por mes, acá me voy. Bueno, andate, andate. Y bueno, andate. Claro, porque no te lo voy a dar. Por más la bola, ¿qué te pasa? Es así. Es lo que dice. Además, esto es una empresa privada. Te podés hacer el cojudo, nada más que en el Estado. Nada más. Porque vos esto se lo hacés a Colegio del Sol, y te decís, bueno, chao, gracias, hasta luego, una puta que te parió. Tener bien maestros que quieren entrar, están en la puerta. ¿Sabes lo que hacía Hugo Moser? Que yo lo aplicaría con los maestros y le dices, aconsejo Macri. Te llamaba Hugo Moser para laburar. Dice, tengo un papel en matrimonio y algo más. Bueno, ¿cuánto querés? 90 lucas. ¡Ay, qué cagada! Yo tenía 82. Bueno, está bien. No, no, no. Pero si vos valés 90, conseguís laburo por 90. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces vos lo llamás a los maestros y dices, ¿cuánto querés ganar? Y yo quiero ganar 70 lucas. ¡Ay, tenía 69! Bueno, o sea, Ramos, no, no, no. Querés 70, andá a buscar laburo a 70. Y se va la mierda. Porque los que sufren son los pibes. El pibes que no va alcohólico. ¿Qué hace a la mañana? No, un año perdido. Pero viste que después de ahí, se arreglamos van a tener que venir los sábados. ¡Pará! ¿Por qué? No, no, ya nos arreglamos. Ya no rompiste los huevos a todos los argentinos, No, no rompa los huevos a nuestros hijos. Hay un armado familiar detrás de que un chico vaya a un colegio, por ejemplo. Tremendo. De organización familiar. De por sí está perdiendo horas, días de clases, que además no son aisladas, porque él articula después el primario con el secundario y con la facultad. No es que son días que se pierden nada más. No llegás a tiempo y ya entras sí o sí en desventaja, porque hay horas de clases que no las tuviste. Hay un montón de cosas. No es que hay que pensarlo aislado. No es un solo día o una semana o un mes. Va articulando y va perdiendo. Obviamente, cada etapa siguiente está en inferioridad de condiciones. Pero además, pensar en el armado familiar. Uno, yo tengo hijos. O sea, cuando uno va al colegio, ¿qué haces? La madre trabaja, el padre trabaja. Te trastorna toda la vida. No tenés quien te lo cuide. Te desarma la vida. Yo le dije eso a una docente y me dijo, bueno, entonces por una persona que te lo cuide. Yo no soy el cuidador de tu hija. Bueno, pero tenés que dar clases en el colegio. Que no estudie para más. Claro, tenés que dar clases en el colegio como corresponde, porque yo la noté en un colegio que tiene un horario que me lo tienen que cumplir. Claro, y vos armás tu vida también en base a ese horario. Uno, porque tiene otra mentalidad. Uno dice, yo no voy a laburar porque no me conviene que me paga la radio. Imaginate tres horas en silencio. No venimos a laburar ninguno. Todos los días, tres horas en silencio. Eso es lo que sienten los pibes. Sienten las voces de los chicos que van al colegio pago. Las voces de los chicos que vuelven a ir al colegio con la ropa. Y él, en la casa, haciendo huevos y sintiéndose un nada. Estás haciendo un boludo el día de mañana. Sí, totalmente. ¿Por qué no se puede implementar, digo, para el próximo año, ya que este año lo dieron así por tierra, que empiece en noviembre a negociar la paritaria de marzo? Ahora, yo digo, ¿qué paciencia tiene un país para soportar pelotudos? Porque acá hemos soportado a... Te voy a decir, desde los 70, que es emblemático, ¿no? Hemos soportado a López Rega, a Armini Iglesias. Siempre había un pelotudo de turno que te cagaba la vida. Ahora, Varadel. Decí que neutralizamos al dedo subte, al gordo topollillo. Sí, a Segovia. Creo que después el monólogo mío que se viralizó cobra fortuna. Sí, sí. Hemos soportado 20 años a Moyano, a Ubaldini. Estamos soportando estos muñecos. Lorenzo. Lorenzo Miguel, que te rompen los huevos históricamente. Aparece de golpe un brote de la nada, que es el gordo este, impresentable, que parece el sargento García, y te rompe los huevos como un callo en las pelotas. Te rompe la bola durante un año, dos años. Pero después, lejos, como es un país enfermo, lejos de sacarlo de circulación al gordo, le van dando... No, lo dijo Varadel. ¿Qué mierda es, Varadel? No, Varadel se enojó. Pero vayan a hacer la mierda con Varadel. Déjense, en serio, chicos, es poco serio. Varadel es impresentable. Yo no lo llevaría a ningún programa de televisión a hacer un reportaje. Es un impresentable, igual que el topollillo de los subterráneos. Son impresentables. No pueden hacer la boca con un vaso. Un tipo cuando le preguntan si está graburando, si es maestro, se levanta, se saca los auriculares como si fuera una estrella del rock, y se va, ¿qué carajo? A ver, usted, piense esto. ¿Puede vivir 100 años más sin Varadel? Por supuesto. Viví 64, sin Varadel, fenómeno. O sea, que no existe Varadel, chicos. Estamos inventando un monstruo, haciendo una estrella de rock de un mudo. No existe Varadel. Y van, y van, porque además hay gente del desahucio. Este, Ebe de Bonafini, Delía, Esteche, que mañana, entre paréntesis, hay que soportar que el sinvergüenza de Delía, que el impresentable de Delía, vaya a tribunal y vayan un montón de grones a hacerle la claca en la puerta con los bombos. No, las reuniones se están haciendo. Una en la Secretaría de Comercio, que es muy importante, todos los sectores que se ven perjudicados por las importaciones están reunidos en la Secretaría de Comercio. Estoy hablando del calzado, más bien zapatillas, todo lo que tiene que ver con textil y electrónicos. Están discutiendo hasta dónde se pueden llegar los importados cuando no, cómo se vieron perjudicados, si hay evidentemente una avalancha de importaciones o no. Eso es lo que se está analizando en este momento en la Secretaría de Comercio. Y mientras tanto, los piqueteros parece que quieren acampar toda la noche en la Avenida 9 de julio. Hagan mierda todos, muchachos. Por ahí con un poco de suerte los sacamos a Macri y perdemos la democracia que nos costó tanto conseguir. Sigan tirando la soga, la CGT. Está en eso. Sigan, claro, sigan desestabilizando al gobierno que están fenómenos. El laburo es barba. Está muy organizado. Yo le pregunto a Patricia Bullrich. ¿Se puede acampar en toda la Plaza de Mayo? No, en Plaza de Mayo no. La Avenida 9 de julio. Patricia Bullrich está corriendo a lo de... Pero no había un protocolo justamente para... ¿Sabés lo que hicieron con el protocolo? Se limpiaron el culo. Bueno, qué lindo. Yo lo que te digo es esto. Si no tienen huevos para estar en seguridad, que busquen a otros. Porque yo no tengo ganas de que a mí me corten la 9 de julio y yo tengo que ir a la burapa a pagar los impuestos. Que Patricia Bullrich se deje de romper las pelotas, mande los camiones de gendarmería y los saque para atrás en el orto a todos. Estoy harto de ver esos negros cortándome la 9 de julio. Ya es la costumbre del corte diario me tiré las pelotas por el piso. Los que pagamos los impuestos pedimos que los saquen a patada en el orto a la 9 de julio. No podés acamparte. Te están provocando a ver qué hacés. Entonces piensa en otra cosa. Chicos, esto es muy simple y para terminar. Ellos están atentando contra el gobierno de Macri. Están haciendo lo imposible para desestabilizar. Están haciendo lo imposible para que haya un muerto. Si hubieran sido tan organizados para gobernar como fueron para robarse plata y atentar contra el gobierno constitucional, este país sería un vergel. Porque, viste, para afanar se organizan. Para romper las pelotas se organizan. Para conseguir laburos no se organizan. O sea, el otro día pedíamos 150 personas para laburar con sueldo, se presentaron 40. Ahora, si vos decís vamos a la 9 de julio a hinchar la pelota, van 30 meses. Así que dejen de atentar contra el gobierno de Macri, hijo de puta. Dejen de atentar contra el gobierno constitucional. Dejen de querer gastar como hicieron con Alfonsín, como hicieron con De la Rúa. Dejen de querer gastar la democracia. Para volver a robar a ustedes, déjense del egoísmo ese que tienen los sindicalistas de hacer mierda a todo con tal de llevarse un pedazo para su casa. Dejen gobernar tranquilos al presidente. Yo defiendo a Macri y te digo... Y después cuando lo tenés que votar, si querés lo sacás, pero con voto. Yo lo voté. Lo voy a volver a votar y lo voy a votar tantas veces hasta que se extingan los peronistas que le hicieron tanto daño a la Argentina. Dani, buenas tardes. ¿Qué tal? Te veo arrengando fuerte, ¿eh? Sí, ¿sabes qué pasa? Cuando la libertad y la democracia estén en juego por cuatro ladrones, hay que hablar. Sí, señor. No hay que ser políticamente correcto. Hay que hablar. Muy bien. Porque realmente estoy podrido y paro. Volvemos... Dani, somos grandes, veo vos, yo. Volvemos siempre a la misma historia, ¿viste? Sube un gobierno que no son ellos y empiezan a quejarse. Basta, flaco, basta. Basta, ya está. Dejen tener un país como los demás, ¿viste? Déjenme ser como los demás países, un poco. En ser organizados. Yo tengo la idea de que los servicios públicos no pueden hacer paro. Por ejemplo, nosotros los periodistas. Los policías, los militares. Los médicos de hospital. Los médicos de hospital. Y todo lo que se hace... Y los docentes. Todo lo que se hace servicio público. Y la enseñanza es prioridad en un país que se ha convertido en una fábrica de analfabetos. Así que, por ese lado, me parece que pateamos para el mismo arco. Sí, sí. Yo creo que es elemental. Es más... Totalmente. Yo creo que maestro que para, maestro que cierra. Yo creo que maestro que no cumple con sus funciones hay que echarlo. Porque si yo no vengo a la radio, me echan. Y si el policía no está en la esquina, lo echan. Y si el médico no está en el hospital, lo echan. Y sí, son cosas esenciales. Claro. Hoy día... Fíjate cómo escribe la gente. Fíjate cómo lee. Cómo lee. Es más, periodistas, como leen. Sí. Periodistas, abogados, políticos. Y periodistas que dicen comisería. Sí, la comisería. ¿Dónde está el comiserio? Ahora que el comiserio... Ahora, si igualamos... Si igualamos... Como hablan los sindicalistas, está fenómeno, sos Neruda. Ahora, si igualamos, cómo hay que hablar el idioma castellano, que es rico en expresiones idiomáticas. Somos todos bestias y no hablamos castellano. Maestro, ¿qué para? ¿Cómo es esto? Paramos dos días. No, pero ahora vamos a parar tres más. Sí. No, después paramos siete más. Y los pibes, ¿qué? No, no importa nada. Que los echen a todos. Hay pibes nuevos, maestro. Tomen a los nuevos y rajen a los viejos. Chao. Decreten inconstitucional el paro y a la merda. Y Varadel, que le pidan a ver si terminó 15.